Selena Milán critica a la empresaria millonaria sin saber que ella es la dueña de YouTube y le borran el canal, ¿no? Hola, mujeres. Bienvenidos a otro video mío, mis niñas. Primero, aprecien. ¿Se ve esta hermosa? ¿Dress? Bilingüe, soy. Me andaban preguntando de dónde es y ya se los voy a decir, es del Primark. Dos euritos. Lo segundo es que estoy en mi casa de Gran Canaria. Y lo tercero es que yo soy Selena Milán y bienvenidos a un nuevo video mío. Gracias por estar en otro video mío. Estoy muy agradecida y me alegra ver tu asquerosa cara de vuelta en mi casa. Es broma, mi niña. Tú siempre estás bien linda. Bueno, amiga, yo voy a dar por hecho que todos conocemos a la multimillonaria famosa dueña de absolutamente todo lo que existe en este mundo. Porque ella es... Les voy a poner un video y ya van a saber quién es. Tú eras mi mejor amiga. Tú eras lo más importante que tenía y mira lo que me hiciste. No te quiero ni ver. Lárgate. Ajá. Obvio que sabes quién es. Si no sabes quién es, bújalo en Google porque yo ya estoy cansada. Ya estoy cansada de dar explicaciones. Que me cambien el nombre, que me llamen la Gulu Gulu. ¡Gulu Gulu! A partir de ahora, si se viene a mi la lisa, Gulu Gulu. Bueno, ¿por qué hago así eso? Les voy a explicar porque esta chica está cancelada y la están cancelando en Twitter y yo estoy entre... Que también la quiero cancelar porque ha sido por transfobia. Y a la vez me duele haber pedido un ídolo. O sea, te quiero decir, esta chica es muy graciosa. Bueno, voy a proceder a contarles todo el chisme porque se viene fuerte, marica. O sea, es muy heavy lo que esta chica ha hecho ya desde fraudes a transfobia, a tratar mal a gente del colectivo en general. O sea, ha sido un completo desastre. Porque al final, lo que se supone que ha pasado es que se le ha subido la fama a la cabeza. O sea, metro veinte de subida de fama. Pues seguimos con el pequeño incidente que... Pequeño incidente que... ¡Déjalo ahí! Pues básicamente, el día 7 de junio, la compañía Fraxali se contactó con Luz María para llevar a cabo una colaboración. ¿De qué iba esa dicha colaboración? Pues básicamente, Luz María iba a viajar desde Ecuador a México por los premios MTV... Soy dontísima. ¿Qué pasa? Que iban a aprovechar ese viaje que ella iba a hacer desde Ecuador a México para tener más colaboraciones. O sea, ella iba a ir a la tele, iba a ir a la radio, iba a ser prensa, iba a ser firma de autógrafos, iba a ser meet and greet. Iba a ser absolutamente de todo en ese viaje de Ecuador a México. Básicamente, ella fue contratada desde el 9 al 25 de julio por esa empresa que le iba a llevar todo este trabajo. El 7 de julio, ya ella en México se reúne con esta empresa para firmar el contrato de la colaboración. Con ella y con su hermana. Le voy a pedir un café a mi madre porque es que el té está servido. ¿Y por qué digo lo de la hermana? Porque su hermana también trabaja como manager de Luz María. Ese mismo día se le pagó la mitad, el 50% de lo acordado de todas las colaboraciones que iban a tener en México. Que fueron ni más ni menos que, atenta marica, 13.418 dólares. Háganme así de famosa por favor que necesito ponerme tetas. Y ahí pactaron 8 firmas de autógrafos en México. Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Saltillo, Torreón y Cancún. Encima es que viajaba la capilla, es que no puedo más. Dos días después, el 9 de junio, ya comenzó la primera colaboración en un club llamado La Loca. Básicamente el público de ese club era LGTB. Entonces ella fue, se subió al escenario, hizo sus shows, se sacó fotos, sus autógrafos. Pues básicamente como un bolo aquí en España. Entonces ella ahí se encontró con muchas personas travestis, trans, gays, lesbianas, bisexuales. Todo el colectivo estaba ahí. Y al principio, aparentemente, estaba todo bien. Siempre he apoyado a la comunidad. ¿Y hay algo que se me escapa? ¿Quieres decir algo? Mejor no opino. Porque si señora no se merece que yo opine nada. No se lo merece. Todo lo que tiene de gana lo tiene de mala persona. A mí no me dan miedo. Wow, es que a mi maría le conté el chisme antes de empezar el vídeo porque no podía aguantarme. Bueno, asimilando que mi madre es más cabrona que yo. ¿Qué pasó? Que todo el problema ocurrió en el coche de camino al hotel. Donde básicamente ella, Luz María y su manager empezaron a decir cosas como que debían cuidar la imagen de María José, o sea, Luz María, porque no les parecía bien estar tomándose fotos con chicos sin camiseta y con hombres con vestidos baratos y maquillajes de payaso. Yo no tengo amigos gays. Yo no tengo amigas lesbianas. Yo no tengo amigos transexuales. A todo esto, hombres con vestidos baratos y maquillajes de payaso refiriéndose a las travestis y a las chicas trans. La agencia de representación entonces al ver eso les paró los pies y les pidió respeto hacia la comunidad LGTB, pero que en la próxima iban a tener más cuidado con los chicos sin camiseta y por cuidar su imagen le iba a pedir a los chicos que todas las fotos que se sacaran con ella fuesen con camiseta. Cosa que la verdad, qué daño hacen unos chicos sin camiseta cuando en la televisión ven cosas mucho peores con parejas heterosexuales. Solo porque son gays. Además que si quisiera cuidar su imagen de verdad no vapearía la alfombra roja de los MTV Meow o haría TikToks bebiendo shots de alcohol luego entre backstage y lo subiera. Así que quizás simplemente es homofobia. Pero esto no acaba aquí porque sigue, sigue la cosa se pone muchísimo peor. Entre el 10 y el 14 de junio hizo varias actividades ahí en México. En una de ellas, ella fue como a un lugar que se llama Chochochochimilco, no sé, lo siento gente de México, no sé cómo se pronuncia. Por favor, póngame aquí abajo cómo. Que básicamente era como un sitio para celebrar una fiesta donde había bebidas, había comida, había de todo y tenía incluso su propio nombre. O sea, la estaban cuidando como una reina. Dentro de esas colaboraciones también fueron con un cirujano plástico a que les hiciera tratamientos faciales a ella y a su hermana. Le pusieron las uñas, le dieron comida en varios restaurantes, le regalaron ropa, le regalaron zapatos, le regalaron tacones, le regalaron de todo. Pues por el producto, tú ves, das un servicio que es básicamente la publicidad en story. Cosa que ella hasta hoy día no ha hecho. O sea, ella ha recibido todos los productos que estaban firmados porque si a ella le dan regalos porque quieren y deciden no subir nada, está bien. Pero estaba firmado por contrato. Hasta hoy día no ha subido ninguna colaboración de esos patrocinadores con los cuales colaboró. ¿Dónde está el dinero que me falta? Básicamente defraudó porque eso no era una colaboración, era un fraude porque tú si lo tienes firmado por contrato no puedes hacer lo que te dé la gana. Da la cara y los papeles y los dineros. Aparte de esto dicen que se comportó de una manera súper exigente y súper prepotente y que las personas que le atendieron en estos sitios donde ella fue a comer, a hacerse las uñas y todo eso, están dispuestos a declarar. Seguimos sumando cosas a la lista y es que ella tenía pactadas entrevistas en radio, televisión, etc. A lo que ella las rechazó todas porque según ella eran medios demasiado convencionales para ella porque ella era famosísima. Ay, Lady Gaga, lo siento. Ay, Madonna, espere que me levanto para que se siente usted estúpida. Eww, que me enfada la gente tonta, tío, de verdad. La única entrevista que aceptó fue con Exa Radio y básicamente les trató fatal a los que estaban llevando la entrevista. El 11 de julio en una reunión habló con la agencia de representación y le dijo que para que ella pudiese quedarse en México tenían que ayudarla a grabar tres capítulos para su canal de YouTube, que eran los vídeos que yo le enseñé al principio del vídeo. Pero no solo eso, sino que la propia agencia de representación tenía que pagarle la producción de esos vídeos y llevarle invitados de lujo. ¡Wow! El 13 de julio se grabó el primer capítulo con dos personas invitadas, el actor Sergio Mayer y la influencer Damaris Rojas. En esa grabación, Luz María paró para ir al baño y al ver que tardaba mucho la producción, se acercó a ella a decirle que sí iba a comenzar ya a grabar y su reacción fue decir o me esperan enfadados o canceláis todo, pero yo soy la estrella del show y todos se están colgando de mi fama. Eh, humildad. Estaría bien que te compraras un poquito de humildad por Aliexpress, porque te hace bastante falta. Además, seguro que no vas a necesitar una dosis muy grande. ¡Wow! No puedo hacer más chistes de estos, eh. Ser bajita está válido. ¡Gente bajita, right! No contenta con todo lo que había hecho, cuando terminó la grabación le pidió a la agencia que por favor no volviera a atraer a influencers prostitutas refiriéndose a Damaris Rojas. Ya que según ella, solo la gente estaba ahí para colgarse de su fama. Lo peor de todo es que Damaris escuchó esa conversación y tuvieron que pedirle disculpas a ella porque básicamente la agencia era quien había llevado a Damaris a hacer dicho capítulo porque lo consideraba que era una buena oportunidad para ambos y porque la veía válida para hacer eso. Y que obviamente la agencia no comparte la opinión de Luz María en este caso. Y ahora entramos en transfobia. La persona encargada de maquillar a los actores y actrices de ese capítulo iba a ser Lady Santa, que es una chica influencer y maquilladora, que además también es una chica trans. Pero Lady Santa comenta que Luz María se acercó a que la maquillara y al darse cuenta de que era una persona trans rechazó que la maquillara y ya no contenta con eso se acercó a su hermana a decirles comentarios del tipo no quiero tener contactos con ese tipo de personas. Explicándole a la hermana que era una chica trans y que no iba a dejarse maquillar por una chica trans. Al día siguiente hicieron la segunda grabación y al terminar Luz María dijo que la grabación se había retrasado porque básicamente las personas que habían traído de extra eran personas incompetentes y según pone aquí pendejas. Al llegar al hotel preguntó sitio por sitio a los que iba a ir a firmar para comprobar que los lugares donde iba a ir a firmar no eran lugares LGTB. Ahí le intentaron hacer entender de que su público es gay o sea su público las personas que le han hecho famosa es público LGTB que ha llegado a también a gente hetero obviamente cis hetero pero que realmente la mayor parte de personas que le han dado atención ha sido personas LGTB y ella seguía en sus 13 de que no y de que básicamente su público era familiar y que lo veían familias con sus hijos. No men. No men. El jueves 14 de julio tenía la grabación que había pospuesto y Luz María nunca se presentó y se puso en contacto con la agencia a las 3 de la tarde cuando habían quedado a las 12 de la mañana diciendo que estaba en el Valle del Bravo básicamente tomándose unas vacaciones y que esa misma tarde iba a hablar con Equamedios que es la agencia de representación de ella en Ecuador y Equamedios que era su agencia de representación de Ecuador estaban igual de flipando que los de México porque básicamente ella estaba en México sin visa de trabajo y el día 15 tenía que estar en Ecuador para cumplir con el contrato que tenía con Equamedios porque tenía trabajo allí sin embargo ella decidió quedarse en México y no atender sus responsabilidades allí habiendo firmado un contrato hasta el día 29 perdón hasta el día 25 así que básicamente lo que hizo esta chica es incumplir un contrato de trabajo en Ecuador incumplir contratos de trabajo en México y además echar por la borda a su público que es el público LGTB que es las personas que le han hecho crecer y además todo esto con una perpotencia que no cabe en ella yo la verdad es que no me lo puedo creer yo estaba buscando información entonces la información la he sacado básicamente de unos textos que según lo que pone aquí lo ha subido Fraxali que es la agencia de talentos que ha representado a Luz María y claro o sea yo me metí en Instagram porque yo dije no me puedo creer que una agencia de representación haya hecho semejantes declaraciones que pueden llegar a rozar lo ilegal porque le estás acusando de fraude y si no es así la persona que se está metiendo en un buen lío es la agencia ¿qué pasa? yo me he metido en la cuenta de Instagram ahora mismo no tienen ninguna story y la última foto que tienen es con Luz María de hecho del 7 de julio esta foto básicamente fue hecha en la primera reunión que tuvieron y no han vuelto a subir entonces yo dije ¿dónde han sacado estas declaraciones? porque si no están en Instagram no sé qué tan fiable sea puede ser un bulo hasta que pasamos a Twitter yo he hecho una investigación de todo y me he metido en Twitter y que he encontrado en Twitter en la cuenta oficial de Fraxali Talent Agency que ha retuiteado un tweet donde básicamente resumen Rodrigo Fragoso que es un productor de televisión de Chisme TV México y el CEO de Fraxali Talent ¡ay marica! ¡estos fuertes! exponiéndolo la verdadera cara de María José Luz María la empresaria multimillonaria comunicado de prensa y Fraxali ha retuiteado esto así que básicamente lo que ha pasado es que Fraxali como empresa como tal no ha dado la cara más que nada por no meter si temas legales creo yo pero el CEO que es Rodrigo Rodrigo Fragoso si lo ha hecho con el tweet así que pues que queremos ver si Luz María dice algo queremos ver si cuál es su versión de los hechos pero hasta ahora esto es lo que han hablado y o sea te quiero decir es verídico porque lo ha contado el CEO de la agencia de representación de Fraxalia que por supuesto que por supuesto voy a denunciar voy a ir a la policía yo realmente estoy a la espera de la respuesta de Luz María pero si todo esto es real o sea me parece súper fuerte y es lo que pasa al final siempre con las redes que hacemos famoso agente gilipo parece mentira porque realmente en sus vídeos da a entender como mensajes de no hay que juzgar no hay que sentirse superior y al final ella está representando a el papel antagonista de sus propios vídeos pero en la vida real porque se está convirtiendo en una auténtica hija de p*** ya la gente no se cree porque hay que tener muy poca vergüenza para no ponerte en manos de una persona para maquillarte simplemente por ser trans porque el ser una persona trans no se elige no se elige ser una persona trans y no tiene nada que ver con el talento que tiene una persona así que posiblemente te hubiese dejado espectacular pero tú prefieres poner por encima tus valores de mierda y tus prejuicios de mierda antes de que sentarte y maquillarte tener una buena conversación y pasártelo bien porque es lo que tienes que hacer aparte de discriminar al público que te lo ha dado todo pero bueno si algo tenemos los maricones es que te podemos hacer famoso en dos días pero también te podemos hundir la vida en uno so habla marica y si eres trampa te vas a cagar porque yo te voy a perseguir hasta que bajo tumba me quede yo y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el chisme se vino fuerte se vino fuerte porque con datos y oh my god si les interesa este tema de luz maría me lo ponen aquí abajo y yo seguiré creando este tipo de contenidos porque a mí esta persona me está dando la vida acuérdate que te puedes suscribir apoyarme comentando siguiéndome en instagram iré poniendo las actualizaciones por ahí también y también hago tiktoks y a veces hago tweets así que mira yo lo hago todo menos onlyfans por ahora por ahora nunca descarto me termino el café y luz maría quedo espera a lo que tienes que decir sobre esto porque si todo esto es cierto el huequito de la tumba te lo acabas de abrir tú mismo pero los marecones las travesti las transexuales esa gente no normal para ti vamos a encargarlos de meterte en el hoy mucho bien llevarte la tierra de encima y sabes que lo último que te digo hasta acá mi mariluva chau